i buenas a todos los compañeros bonsaístas bueno pues estoy aquí ahora mismo trabajando esta higuera este pre bonsai de higuera que tengo desde plantón ya tiene un grosor considerable y lo que estaba haciendo es un poco quitarle mala hierba que tenía no tenía mucha la verdad es que este árbol hay que hacerle este año un trasplante de un saneamiento para hacer un saneamiento de de raíces porque está muy 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 copado de raíces entonces hay que hacer un trasplante y hacerle una pequeña limpieza así que ya veremos si lo vuelvo a meter en colador o lo meto ya en una en una macética entonces lo que iba a hacer ahora es podar esta higuera qué problema tienen las higueras bueno he estado investigando por internet varios canales de youtube y bueno alguna página web y demás el problema principal que tienen las higueras es que tienden a brotar por la punta siempre que pueden tienden a brotar por la punta entonces qué es lo que hacemos en invierno veis que ya tienen en las puntas si quiere enfocar no quiere bueno ves se ve más o menos que tienen la punta la yema preparada aquí también es que enfoca el fondo mejor me está trolleando el móvil bueno pues veis que tienen en la punta toda la yema las yemas preparadas para brotar entonces qué es lo que vamos a hacer pues sencillamente hacerle las puntas les cortamos las puntas a todos vale en todas las ramas vale por ejemplo tiene una manzada en esta la cortamos por aquí en esta que va hacia atrás por aquí vale y él ya sólo redistribuirá su fuerza hacia atrás y creará nuevas yemas en esta que es la light y no edad igual la vamos a cortar un poquito incluso bueno así está bien la segunda en esta que no tengo claro si es una trasera la verdad que en el diseño de esta higuera lo tengo un poco dejado cortamos por aquí por aquí por aquí y este es un poco el trabajo hay que hacer en las higueras ahora en esta época lo que es el lápice se va muy largo sin ninguna ramificación entonces lo que vamos a hacer es cortarlo un poco de largo vale que se quede más cortito y que él sólo de redistribuya su fuerza y nada más no vamos a hacer ningún trabajo más no tiene esta higuera mucha ramificación a pesar de que llevo ya con ella 34 años pero no ha no ha querido ramificar demasiado entonces bueno como tendría que hacer algún trabajo ya de diseño pero hasta que no tenga más ramificación por malamente de momento podría es que están hasta las ramas mal posicionadas podría seleccionar aquí una hacer como un literati que sube vale y hacer aquí una china edad aquí una ni aquí una sana aquí ya con el ápice y luego a ver si va brotando y va sacando alguna tránsula y demás pero bueno a las higueras lo que tienen así que poquito a poco iremos trabajándola y nada más esto los que tengáis higueras en vuestra colección es el trabajo que tenéis que hacer en invierno para que en vez de tirar por la punta os brote hacia atrás es un poco parecido a lo que pasa en en algunos pinos los pinos también tienden siempre a brotar por la punta entonces hay veces que sobre todo cuando son jóvenes les cortamos de la punta para que broten de a las acicluras que están más hacia atrás así que bueno pues este es el trabajo que hemos hecho en esta higuera espero que os haya gustado que os haya servido de algo que hayáis aprendido algo y si es así pues ha cometido este vídeo está hecho ya tenéis en instagram también una fotito de la higuera con el resultado y el anuncio del vídeo que subiré en youtube el que estáis viendo ahora mismo suscribirse a mi canal si no lo estáis darle me gusta al vídeo si os ha gustado seguidme en facebook e instagram que intento darle bastante caña para intento darle bastante caña para que bueno para teneros al día un poco estoy subiendo pues actualizaciones estoy subiendo antes y después de varios árboles míos de cómo estaban hace cinco años tengo un vídeo planeado para subir prontito que es un bueno contar un poco la historia con el bonsai no ya lo lo veréis y nada más espero que os haya gustado un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego i